Va a llegar Smith Smith Smith, gol del San Pablo Hoy el arquero Martínez, atajó el arquero Se la sirvió Martínez Aparentemente Cicero Gol Del San Pablo Ignacio Llega Fernández, gol De River el escarbadiente Bolonia atento A ver si agarra una ahora Se va corriendo Llega Wesley, amagó Wesley, afuera Llega Rodrigo Mora Gol de River, Mora Tirame el al medio, le dice Bolonia Shailon Que bien pateó, gol de San Pablo Driuzzi Gol 3 a 3, ha empatado Driuzzi Gilberto recto Ahora va sobre el costado izquierdo Gilberto Gilberto, Gilberto Que bien pateado Gol de San Pablo Todo esto Llega Mina Mina, Mina Gol Se tenía fe el ecuatoriano A ver si la pesca a Bolonia A ver si la pesca a Bolonia Es surgo Tavares Va Tavares Gol de San Pablo Se mueve y se mueve caminando Arsura, Arsura, Arsura Gol Gol de River Arsura Irá la Luna Ese remate Llegó Araruna Araruna Gol Gol Muy bien rematado Montiel Montiel Gol Al Urarticochea En el Mundial Nobel Lugano la metió Gol de San Pablo Pateó Va el uruguayo Mayada Gol Bombazo de Mayada O no Lukao Lukao Que la va a tirar afuera Gol de San Pablo Llenta llega Moya 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 Atacó el arquero Y ganó San Pablo Que va a la final San Pablo a la final Pateó suave Moya Que le van a decir al chico Un arquero que vuelve a adelantarse Un par de pasos Y San Pablo es finalista De la Florida Cup River va a jugar Contra Vasco da Gama Por el tercer lugar